El dilema del prisionero es un problema de la teoría de juegos. Este dilema analiza los incentivos que tienen dos sospechosos de un crimen para delatar a su compañero o no delatarlo. Se trata de un juego no cooperativo, gracias a este ejercicio podemos comprender la dificultad que tienen dos personas para cooperar, incluso si esa cooperación fuera la mejor opción para ambos. El ejercicio se basa en dos sospechosos de un crimen, la policía los arresta y en la comisaría los sitúa en dos habitaciones separadas. Dado que no hay pruebas suficientes para condenarlos, la policía les ofrece el mismo trato a ambos. Pueden elegir entre dos opciones de delatar al compañero o no hacerlo. Individualmente ambos reciben la misma oferta por parte del policía, que dice, si delatas a tu amigo y él también te delata, ambos cumplirán una pena de tres años por el crimen cometido. Por otro lado, si delatas a tu amigo y él no te delata, quedarás libre inmediatamente y tu amigo cumplirá una pena de siete años. Si decides no delatar a tu amigo y él te delata, serás tú el que cumpla la sentencia de siete años y tu amigo quedará libre. Pero, si ninguno de los dos se delatan, cumplirán una condena de un año por un crimen menor. Si observamos este dilema desde un punto de vista cooperativo, lo que beneficia a los dos en conjunto sería comportarse como buenos amigos y decir que son inocentes. Así los dos tendrán que pasar solo un año en prisión. Sin embargo, si analizamos esta situación individualmente, la situación cambia, porque los dos están separados y no pueden saber lo que el otro ha respondido. La mejor solución individual sería culpar al otro. Sería la solución lógica. Pero, sin duda alguna, pensar como conjunto es lo que daría mejores resultados. Porque lo más lógico sería que ambos deseen quedar libres, ofreciendo delatar a su compañero. Si ambos lo hacen, deberán cumplir su condena de tres años. El equilibrio de Nash es una situación en donde los individuos o jugadores no tienen ningún incentivo para cambiar su estrategia, tomando en cuenta las decisiones de los oponentes. En otras palabras, nadie ganará nada si decide cambiar su estrategia bajo el supuesto de que los demás individuos no cambien la suya. En palabras más sencillas y aplicado al caso de nuestro dilema, si se trata de un ganador y un perdedor, se daría si uno delata a su compañero y el otro no. De hecho, el incentivo es delatarlo para tener cierta posibilidad de quedar libre inmediatamente. Pero lo más probable sería que ambos se delaten mutuamente. Al no tener comunicación entre ellos y coordinación, cumplirían una pena de tres años en prisión. El equilibrio de Nash, en este caso, vendría al decidir no delatar a su compañero, esperando que el compañero haga lo mismo. Así se verán beneficiados mutuamente al solo cumplir una condena mínima de un año. Sin haber un incentivo o tener certeza de la decisión de la otra persona, optar por la opción donde ambos serán más beneficiados. Caso Batman, el caballero de la noche. Si deseas ver un ejemplo del dilema del prisionero, te sugiero ver la película Batman, el caballero de la noche, si aún no lo has hecho. En esta película, el Guasón propone la siguiente idea macabra para sembrar el caos en la ciudad. Dos ferries están llenos de explosivos. En uno viajan personas normales de ciudad gótica y en el otro viajan criminales y presos siendo trasladados. Esto lo propone para demostrar que en cada humano hay un ser malvado, ya que dentro de los barcos deja el detonador de los explosivos del otro barco, dando la opción a la gente que está dentro de cada ferry de salvarse, si aprietan el detonador y hacen estallar el barco donde no están ellos. Para complicar más el juego, les da un límite de tiempo de 30 minutos, pasado el cual, el Guasón explotaría ambos ferries si no explota uno antes. En este caso, el incentivo que da el Guasón es de usar el detonador y hacer estallar al contrario, pero con lo que el Guasón no contaba era con la teoría de juegos y con las variables y defectos existentes alrededor del dilema del prisionero. Si has llegado al final del vídeo puedes suscribirte al canal y dejar un me gusta.